bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa les habla en mi ángel hoy celebramos 202 años de la batalla de carabó la cual selló la independencia también felicitamos a nuestro glorioso ejército por celebrar su día de inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico titulares entregan 41 mil insumos y equipos eléctricos para la atención de reportes del 1x10 del buen gobierno inauguran centro textil para fabricar uniformes de la fuerza trabajadora del sector eléctrico a continuación las noticias más destacadas de esta semana del sector eléctrico estamos muy contentos felicitaciones general en nombre de nuestro presidente bueno por este gran paso que estamos adelantando la recuperación de todo lo que es corpuelet la recuperación de la flota de vehículos la recuperación de las fábricas que hay de transformadores y también de luminarias como estamos avanzando en esa dirección con la inventiva de la fuerza trabajadora se avanza en la estabilización del sistema eléctrico nacional este centro es un centro de servicios integrados que hemos diversificado todas las áreas un taller de reparación de transformadores de potencia que antes teníamos que comprarlo en el exterior ahora estamos en capacidad de repararlos en el país así como también un taller con más de 50 mecánicos para recuperación de vehículos una estación de servicio un comedor y ahora este centro textil de corpolo industrial el centro textil cuenta con dos líneas de producción 36 máquinas y 60 trabajadores mientras que el comedor beneficiará a 1.280 personas realizan jornada médico integral para trabajadores del centro de servicio la yaguara e integrantes de las brigadas comunitarias de resguardo del sistema eléctrico nacional hemos llegado al final de potencia informativa recuerda que estas y otras informaciones pueden ampliarlas a través de nuestras redes sociales